Se presenta una emergencia en el sur del país, se desborda el río Chihuate y de manera virtual tenemos en este momento a David de León de Correa para que nos informe cómo se está atendiendo esta emergencia. David, bienvenido a Noticiete. Eli, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, hay diferentes acciones que se están realizando en estos momentos en el departamento de Escuintla, diferentes monitoreos que se están realizando tanto en sectores de Santa Lucía, Cochumalhuapa, también en el área de Mazagua, en Escuintla, como tal, en el municipio, por estas situaciones que ustedes han informado a la población y que estamos viendo en imágenes. La situación del desborde que ha afectado en algunos y ha complicado en algún momento el tránsito en algunos sectores, algunas carreteras, para comunicarse directamente en estas aldeas, pero también estamos en el seguimiento a situaciones que se han presentado, inundaciones en el departamento de Santa Rosa. Tenemos en hasta este momento alrededor de 769 personas que han resultado afectadas, tanto por el desborde del río Los Esclavos que ha afectado el municipio de Chiquimulilla, pero también el río Las Victorias en el municipio de Tazisco. En este lugar hemos identificado hasta este momento 156 viviendas con daños, es parte del procedimiento que estamos realizando, pero hasta este momento tanto Escuintla como el departamento de Santa Rosa son áreas en donde estamos con evaluaciones en estos momentos realizadas por las instituciones del sistema CONRAD. Gracias David. ¿Hay personas en estos dos departamentos que hayan sido evacuadas o solo se presentan daños materiales hasta este momento? Hasta este momento tenemos los daños materiales como tal, las inundaciones que han afectado las viviendas y los problemas en sí al no poder transitar en algunos sectores, pero personas que se hayan trasladado albergues hasta este momento no se tienen. Sin embargo, hemos de recordar, Eric, que tenemos diferentes centros que ya están identificados y que podrían funcionar con ese propósito de brindar ese refugio para la población que así lo requiera y en áreas en donde se tengan condiciones de riesgo. Gracias David. ¿Tienen alguna alerta establecida para este fin de semana considerando que puede continuar la lluvia en ese sector? Bueno, sí, el INSIMUME nos ha indicado que se esperan condiciones de lluvia para este fin de semana, tomando en cuenta también las condiciones de inestabilidad. Entonces, mantenemos siempre las acciones por la alerta roja institucional como parte del sistema con red en estos momentos, al igual que los monitoreos, la coordinación con las autoridades territoriales para la activación de los centros que sean necesarios. Y es importante hacer el llamado aprovechando en este momento la oportunidad y también el llamado a la población a que atiendan los avisos de las autoridades que eviten cruzar ríos que estén crecidos y también, si es necesario, que se trasladen a los centros que ya en su comunidad estén verificados que pueden ser áreas seguras para poder permanecer en estos puntos. Muchísimas gracias. En general, ¿qué recomendaciones podría dar y cuáles serían las zonas de riesgo para alertar a la población durante este fin de semana? Bueno, si recordemos que hay puntos en donde tenemos saturación de agua en los suelos bastante alto, entonces, y aparte de esto, los ríos que están crecidos principalmente en la costa sur, Escuimpla es uno de los departamentos que se encuentran con mayores, podríamos decir, puntos o amenaza con inundaciones. Entonces, tenemos que estar atentos a los avisos de las autoridades en este lugar, al igual que en el occidente del país, en donde son áreas con mayor susceptibilidad a derrumbes o deslizamientos. Mucha precaución con estas condiciones de lluvia, suelos saturados y condiciones inestables, tal como el INSIBUM lo ha compartido, y nosotros también brindando toda la información a través de Noticietro. Muchísimas gracias, David, por brindarnos esta información para todos nuestros amigos televidentes que puedan de esta manera prevenir y tomar todas las recomendaciones que usted nos ha brindado en esta tarde. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Estaremos atentos, por supuesto, a toda la información que pueda proporcionarnos para trasladarla de inmediato a la población. Es importante que todos estemos atentos a los llamados que puedan hacernos por parte de Conredo, del INSIBUM, en un momento de emergencia, y tomar decisiones acertadas y rápido, por ejemplo, si hubiese en alguno de los puntos necesidad de evacuación. Estaremos, por supuesto, dando constante cobertura. Gracias.